Nuestra siguiente invitada es una mujer hermosa, como profesional, es disciplinada y puntual, pero a nivel personal es un poquito desordenada y acelerada. Actriz, cantante, se ganó el corazón de los televidentes con personajes como Marcela Valencia en Betty la Fea y actualmente protagoniza Las Vegas, interpretando a la particular Verónica de Vega. Ella es Natalia Ramírez. ¡Bien! ¡Bien! Dios mío, pero qué es esta belleza. ¡Ay, gracias! Yo la vi y dije quién es esa, la hija de Natalia. ¿Dónde está Natalia? ¿Era Natalia? Era Natalia, era Natalia. Igualita siempre. Divina. Ay, tan bellas. Gracias, gracias. Bienvenida. Ay, gracias. Bueno, Natalia, estamos felices, la verdad, en mi casa estamos felices con Las Vegas. Estamos pegados, nos gusta, nos parece una propuesta fresca, una comida divertida. Ay, muy divertida. La verdad es que si ustedes se divierten un poquito de lo que nosotros nos divertimos haciéndola, seguramente les va a encantar. Es espectacular. Sí, ya vamos a estar recordando de más imágenes, te vamos a ver ya en acción, en algo muy divertido, en algo diferente, que son Las Vegas. Pero antes, ¿sí eres desordenadita? Natalia. Sí, un poco. ¿Sí, un poco? Sí, un poco. Tengo un desorden particular, pero yo sé dónde está todo. Claro, es que hubo un desorden de uno, uno sabe. Es el cuento de los desordenadores. No, eso no es ningún cuento. Debajo de esos papeles yo sé que ahí está la tarjeta. No, no, no. Realmente el que sabe dónde está todo es mi esposo. Yo le digo, amor mío, ¿dónde están las llaves? Y él dice, yo sé dónde está. Yo, gracias. Corre, apura, vámonos. Bueno, comenzamos por el principio. Estudiaste publicidad. Estudié publicidad en la patria. Terminaste, te graduaste como publicista. Me gradué juiciosa. Bueno, no. Así como título de tantarán, tantarán. No, porque ¿sabes qué pasó? Yo me fui a, me puse a hacer las pasantías, las hacía en una programadora que se llamaba Sempro, y las pasantías de publicidad, y hacíamos los boletines de prensa y todo el cuento, y luego me llamaron para hacer también las pasantías en la Walter Thompson, que en esa época era Atlas Publicidad. Y ahí me enrolé y me quedé trabajando con ellos, y entonces no... La graduación se fue aplazando. Se fue aplazando. Me faltó la tesis, me faltó el último semestre. Ah, no, pero sí era importante como tener el cartón, ¿no? Sí, a esa hace falta, ¿cierto? A mi papá le hizo una falta. Claro, él se soñaba esa escena. Claro. Claro, le soñaba con su toga. Pero le entregué el de bachiller. Ay, sí. Ahí está. Ahí está. Empezaste entonces a sentir un gusto por la música, Natalia. Esto es heredado, tu papá era un melómano, tenía una colección grandísima. Sí, impresionante. ¿Qué sonaba por ahí? Clásico. Toda la música clásica del mundo. Cuando almorzábamos con Mozart o Wagner o Beethoven, siempre, o las óperas, siempre, siempre, en el conservatorio, en la misa, en el colegio, en las murgas, en la música. O sea, la música siempre estaba ahí. Siempre, siempre ha estado ahí. De hecho, fue el primer paso antes de llegar a la actuación. Sí. O sea, sí, yo almorzaba con campesina santandereana. No, yo te he terminado de almorzar. Yo ni te cuento. ¿Verdad, capaz, gracias? ¿No tengo que almorzar? Súper chévere. La pasamos genial. Sí, te hubieran bien tenés a mesa. Pero claro, la música te fue llevando y te fue metiendo como en todo este mundo. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y gracias a la música realmente llegué a la televisión, porque cantábamos, éramos como un grupo de tres personas, que era Claudia Altamara, Alexia Hernández y yo. ¿Alexia? Alexia. ¡Uy, Dios mío! Más Carlitos Ortiz y Leo. Pero grabábamos todos los jingles de todas partes, toda la música publicitaria. Nos íbamos y grabábamos la del canal. Y ahí es cuando el canal empieza a buscar una persona que cantara y me buscan para hacer audición y hacemos las tres audiciones para Quieta Margarita. Para Quieta Margarita. Y ahí yo... Yo me perdí una parte. Ay, perdón. ¿Ves que me... porque yo soy tan acelerada. Es desordenada hasta para hablar. Estoy hoy aquí en Facebook. Momento, momento. Tú estabas ahí en la parte publicitaria, pero detrás de... Detrás de. ¿Empezaste a armar tu grupo de música con tus amigas? Pues no, no era mi grupo. Era que los jingleros tenían como ese grupo. ¿Con Jaime Valencia? Sí. Claro. Y todos. Era como con Quique, con todos y pasábamos... Y nos la pasábamos de estudio en estudio. Y en eso grabábamos toda la música publicitaria también del canal Caracón, que en esa época era pues la productora, porque no eran canales privados, sino todo se repartía en los horarios. Y ahí dice, hay una niña bonita, jovencita que canta bien, venga para el casting de Queta Margarita. Correcto, venga a hacer audición, hicimos audición a Alexia Claude y yo. ¿Con qué canción? ¿Te acuerdas? No, ni idea. No, si eso fue ayer nomás, año 88. ¿87? Un par de añitos. Y es que hay algo, hay algo que no les hemos contado. Que es difícil que Natalia memorice la letra de una canción. Ah, no. A ti con el carajo que te va divino. Yo creo que por eso... Carajo que le salvó la vida. Mira, sí, no, pero es que... Pero yo creo que por eso desistí de ser cantante. Yo creo que lo último que hice fue eso. Cuando yo hice eso, que casi me muero, que era representar a Colombia en la bote, en ese momento yo dije, no, este sufrimiento yo no lo soporto. ¿Verdad? No, es un sufrimiento. No, 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 no. Porque me cuesta mucho trabajo. Es como un bloqueo. Pero hay una de las que sí se acuerdan. ¿Conoces a alguien que haga una hipnosis para quitar bloqueos? No, pero vamos a hacer una terapia de choque aquí. Menos mal que Mese... Mese... ¿Campesina tanderiana? ¿Campesina tanderiana? En sol. ¿O la potra Zaina? ¿O la potra? Segundo, ¿que no está la guitarra? ¿Sí? Ahí está, por la potra. Mese más la potra que campesina. ¿Ah, y más la potra? Sí, en sol, en sol, en sol. Ahí está eso. Les conto, a la hora muy bajita. Les conto, a la hora muy bajita. Les conto, a las señores, la historia más bonita. Te alegre por tranquita. Con ojos soñadores, colitos de caballón. Andamos y trateros, de crines muy hermosos. Corría por los esteros. Era una potra muy singular. No conocía el amor. No conocía el amor. No conocía el amor. No conocía el amor. No, 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 no. Yo sigo en el amor. ¡Ay, la, la, la! No, yo voy a aclarar. A las tres de la mañana me llamó Mónica, montate campesina tanderiana. Me salvé, no, tal vez. Y cuando tengo listo campesina tanderiana, me dicen, no, 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 no. La contra Zaina. Pero tenemos los tambores, ¿o no? Sí, la percusión de... Campesina tanderiana. Ay, pero es que ese sínome es el tono. No importa. Pero eso no es muy bonito. Qué voz tan linda la de la mañana. En el verano del 2017. Marcia, tenemos como hasta aquí esta. Muy virtuoso. Ya. Ahora sí. Sí. Ahora sí, ¿cuál? Les contaré. Yo no me acuerdo con eso. La historia más bonita. De alegre, de tranquilidad. Con ojos soñadores. Colito de caballo. Andajos y troteros. De crines muy hermosos. Corría por los esteros. Era una putra muy singular. No conocía al amor. No conocía al corral. No conocía al bozal. Sola quería vivir por el palmar. Ah, ¿entonces qué? ¿Qué dijeron? Muy virtuoso. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Muy virtuoso. ¿Que Marcelo no era un virtuoso? Se les bloqueó. Mira, mira, mira. Marcelo. Señora. ¿Que vamos con la potra zaina? Uy. Pero es que ensayé campesina tanderiana. Así me dejaste. Ay, mi amor. Perdón. Pero yo no vi ningún bloqueo ahí. Cualquiera de las dos. Yo no vi ningún bloqueo. No, con esas son las únicas que me sé. Sí. Pero entonces lo que hoy es con las letras. Sí, con las letras. Lo que hoy es con memorizar, con la parte técnica, más no la artística. Ah, correcto. Son las letras. Pero ¿cómo fue entonces el proceso con Quieta, Margarita? ¿Te ganaste el personaje? Me ganó el personaje y si no es por Consuelo Luzardo, también me hubiera matado. Porque Consuelo sabía y me soplaba detrás todas las letras. O sea, entonces estaba el teatrino ese que ponían, ¿cierto? Y Consuelo se hacía detrás. Y entonces decía, fumando espero al hombre que yo quiero. Y yo, fumando espero al hombre que yo quiero. Los que estaban en la área naturales. Corren de los que estaban en la área naturales. Y él. Tenía un apuntador privado. Nada menos que Consuelo Luzardo. Bueno, pareciste ahí que está Margarita muy jovencita, muy bella, muy tierna. Y te enganchaste de una. Dijiste, hombre, esto de la actuación me encanta, me fascina. O fue medio traumático, al revés. Ahí yo dije, no. Yo llamaba al pobre Daniel Vinogrado todos los días a decirle, por favor, mátenme, mátenme. Le pido, yo quiero a mi mamá. Que me atropellé un carro que pasea. Por favor, lo suplico que, no sé, la carrosa de Abel nos mate. O sea, lo sufrías un poco. Mira, ahí Consuelito siempre estaba detrás, soplándome la letra, pero además gritándome la letra. Ay, mi amor hermosa, como se lo agradezco. ¿Y entonces cómo decides continuar? ¿En qué momento te enamoras de la actuación, Natalia? Fue por culpa de Alí Umar. Alí Umar es el que me hace regresar a la televisión. Yo estuve trabajando tres, casi cuatro años en la agencia. O sea, después de Quinta Margarita volviste a la agencia. Claro. Ahí me enrolé en serio, en serio. Y luego Alí me dice, no, mira, vamos a hacer la novela de la tarde, vamos a hacer, después de Lola Calamidades, necesito que vengas conmigo. Yo, no, 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 eso no es para mí. Gracias, yo estoy aquí feliz con la publicidad. Y él, que no, que no, que no, que no. Y terminó convenciéndome, no sé cómo, este, y terminé haciendo una novela con Miguel Baroni, que se llamaba No Juegues con Mi Vida. No, después hicimos Inseparables. Que me vio mi mamá y tú. No, 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 yo no la vio, no lo que aquí decía. No, la tenía noticia por página. No, 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 la investigación la vio. Yo dije, gracias, fuiste tan bella, no, sí, sí, es un punto de reír que íbamos nosotros. No Juegues con Mi Vida. No Juegues con Mi Vida, correcto, sí. Que era novela de la tarde. Las tres de la tarde. Y ahí ya, enroladísima. Ya ahí me quedé. Ay, pero llega un momento tan importante, de tanta recordación, yo creo que este personaje no se ha podido superar, Natalia. Yo soy Betty la Fea, Marcela Valencia. No, además no quiero superarlo nunca. Porque hay muchos que sí, hay muchos que dicen, no, ya no me diga más Don Armando, ya no me diga más Freddy. Ay, no, que me digan Marcela el resto de mi vida. Mira, una alécdota. Resulta que en esta novela estoy trabajando con Marcela Valencia, la verdadera. La original. La original, la actriz, en serio, así, Marcela Valencia de teatro, todo perfecto. Y dicen, Marcela, y las dos volteamos. ¿Cuál? Valencia, pues por eso. Yo también me llamo así. Yo también me llamo igual. Mire, ayer la novela hace un par de días, Betty la Fea, en el horario de las seis de la tarde, tuvo más de ocho. No, es una locura. De rey. Es una locura. Se hubiera puesto a las ocho. Es lo más visto del canal, incluyendo el Prime, ¿no? Claro, incluyendo todo lo que presenta el canal. Todo, todo. Qué dicha. O sea, estás en las dos producciones más exitosas del canal. Sí, gracias a Dios. Como quien dice, estás pegada. Diecisiete años después, pero uno. A lo largo de estos años han quedado muchos amigos y algunos de ellos te enviaron saluditos y los vamos a comenzar a ver. No, no son amigos. Es el marido. Mi espósito hermoso. No, no, es el marido, no. Es el marido, hombre. ¿Cuál? Es lo que les hablo. Mire, ahí está tu marido. Hola, familia, bravísimo. Un saludo aquí desde Paul Meyers. No pude estar para el lanzamiento de la novela. Sé que nos está yendo grandioso. Un saludo, un saludo para Natalia Ramírez, esposa mía, que como anécdota siempre me pegaba unos cachetadones. No podíamos grabar de la novela tan terrible y yo siempre me pegaba esa gran anécdota. Ella nunca me pegaba y yo por esquivarla me rompía la cabeza solo como tres veces. Un saludo, Natalia. Te amo. Un saludo, fue un placer haber trabajado con él. Te amo. Te amo y hay mucho viento. Sí, hay mucho viento. Es que es un ventaval. ¿Dónde? Es que amor es un ventaval. Este marido arrancó la novela, se hizo el muerto y abrió. Después vamos a hablar de eso porque la novela está muy buena.